Últimamente yo estoy un poco confuso Pero confuso de verdad, eso que dices Eh... Hola, buenas tardes Primero, hace unos cuantos meses Se me rompe el mando Este lo veis aquí, se me rompe Las gomas estas... Enfócale, enfócale el mando, hombre Las gomas estas no son un adorno Ya, ya me gustaría De hecho, si las quitamos, pues bueno Ojo, pero que la cosa no termina en el mando No, no, ya me gustaría Hace unos días, de repente, tengo mi figura Estoy limpiendo el polvo y hace... Y se peta Yo soy muy fan de las figuras, como visteis en el vídeo Pues mira, una como esta, ¿vale? En plan de... Vale, que se petó Y algo más podría pasar, ¿no, Rafity? Si no, tú no estás haciendo esta intro ¿Algo más podría pasar? ¿Cómo me conocéis? ¿Cómo me conocéis, oye? ¿Cómo me conocéis? Os dejo con este pedazo de clip del otro día Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Madre mía, madre mía Eh, fijaros como vengo hoy Os quejaréis, eh Eh... Todo amplio Oye, oye Hoy vengo con un nuevo plano Quiero probar a ver qué tal va este plano De hecho, eh... Lo principal de todo es el audio Espero que se escuche bien Porque... No es la primera vez que grabo esta intro Ajustar un micrófono a una cámara Es lo más difícil que he visto yo En toda mi vida Pero bueno, en cambio, de plano Decidme en los comentarios Si os gusta más este que es más amplio O el otro que es un poco más... Más intenso para deciros Hola, buenas ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bien Hoy, Rafity ¿Qué nos traes? Pues bien, chavales Hoy nos vamos a ir al Atlántico Hoy me apetece coger el Morrigan Y dar una vuelta, pues Por el jefe Para ver si vemos a un pingüino Oye, que tengo ya Pues moro del frío y de los vikingos No, es mentira Estoy un poco con el hype En el pecho Pero no, más concretamente Vamos a profundizar en un tema Y es que sí, chicos El otro día me dio por pensar Una idea Que es justamente este vídeo Como sabéis Hace dos años Salió Assassin's Creed Rogue Remastered Sí, sí Te acabas de dar cuenta ahora Posiblemente No tengas culpa de nada Porque esta remasterización Pasó así Así que sí Hoy venimos a hablar De esta remasterización Fue buena idea sacarla Fue mala idea Fue buena remasterización Fue mala remasterización Y sobre todo Vale la pena comprarla En 2020 20 Así que sin más, chicos Déjate un buen like ¿Vale? Un buen like Que yo lo vea Una buena suscripción Vamos a por una cifra top Vamos a por Sin parar Sin frenos Y dicho esto, chavales Vámonos Con el morrigal Go Bueno, 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 chavales Aquí estamos en Assassin's Creed Rogue Esa es Madre mía Este juego La verdad es que A mí me gustó bastante Bueno, me acuerdo Cuando salió este remaster Que levantó un poco de ampollas ¿No? Porque la gente dijo Era necesario este remaster A ver Yo os voy a ser totalmente claros Al comienzo de este vídeo Si tenéis Assassin's Creed Rogue Para PC El remaster No vale la pena ¿Por qué razón? Porque es básicamente Un port de PC A Playstation 4 Y Xbox One No es un remaster Como Assassin's Creed 3 ¿Vale? Que es un remaster pues Más cuidado Es un remaster Que llevó más trabajo Sino que Rogue Es básicamente un port Yo diría que es Por ponernos un ejemplo Algo similar A lo que pasó con Black Flag En Playstation 3 Y Playstation 4 Es decir, un juego Que salió cross-gen Pues yo creo que fue Algo similar Hicieron un port A la versión de PC Y de ahí salió el juego Para Playstation 4 Y Xbox One Este juego como tal No tiene unas mejoras gráficas Súper tochas Obviamente se ve mejor Porque estamos hablando De que un juego Era para Playstation 3 Y este estamos hablando Que es para Playstation 4 Entonces Obviamente hay diferencia Ahora bien Este juego Es un juego Que yo recomiendo 100% Yo sé que mucha gente En su día No compró este juego Assassin's Creed Rogue Es un juego Que pasó desapercibido Y mucha gente Optó por Assassin's Creed Unity Y olvidaron este juego No dijeron No, este juego Pasamos de él Porque Está Assassin's Creed Unity Joder Hasta yo hice lo mismo Entonces yo creo que Ubisoft Lo sacó para la generación actual Por el simple hecho Para que la gente Lo jugase Para que la gente Descubriera esta historia Y luego como tal El juego Yo creo que Es simplemente Para eso Para que los que no lo jugaron Lo jugaran ahora Porque tampoco es una remasterización Muy tocha Y básicamente Es pues el juego Tal cual estaba en Playstation 3 Pero con mejoras Un poquito gráficas ¿No? En 1080 Y poquito más Creo que este juego En Playstation 4 Pro Y Xbox One X Está a 4K Entonces guay Pero ahora bien Oye Rafiti Tío ¿Me recomiendas jugar Este juego? ¿Me recomiendas comprar Assassin's Creed Rogue? Yo sinceramente Te diría que sí Si no lo tienes en PC Si lo jugaste en su día En Playstation 3 Y Xbox 360 Y te apetece Volver a retomar esta historia Volver a empezarla Durante esta cuarentena Además Yo es un juego Que te recomiendo muchísimo Porque además En Playstation 4 Y Xbox One Están ahora mismo De ofertas Por lo cual Es un juego Que recomiendo Mira la espada vikinga Ole ole Además Mira este soundtrack Joder Que buena es la soundtrack Ahora bien Si tienes este juego en PC No te vale la pena ¿Por qué razón? Porque es que como digo En PC Este juego se ve mejor Pero Rogue Es un juego Que como digo Pasó totalmente desapercibido Un juego que quizás No llamó demasiado la atención Por ser la sombra de Unity Y sin embargo Nos encontramos con un juego Que es mejor Que el propio Assassin's Creed Unity Una historia De redención Una historia Donde descubrimos La verdadera identidad De Shay Patrick Cormack Como impacta En él Las decisiones Tomadas por Aquiles Como la hermandad Se equivocó Realmente Como descubrimos Una hermandad Asesinos Que no es Lo que nosotros Teníamos en cuenta Desde que empezamos La saga Y eso sinceramente Es brutal Es la primera vez Que se nos ponía En el bando De los templarios Te meto Ahí va Ahí va Ahí va Ey Se ha pelado Pero en Feity Tío Es que Assassin's Creed Rogue Es una copia de Black Flag Bueno o sea A nivel de gameplay Sí pero a nivel de historia Me parece muy bueno Es un trabajo que hizo Ubisoft Sofía Y Ubisoft Sofía A mí me da muchísima confianza Ubisoft Sofía Es de estas empresas Que Estas de Ubisoft Vamos Que si le dicen Voy a hacer una Assassin's Creed principal Yo le digo Adelante Adelante Porque lo que han hecho Con Rogue Fue oro Han hecho los DLCs De De Origins Participaron Vamos Y siempre Han tenido el apoyo De la gente Ubisoft Sofía Siempre ha acertado Y tiene el cariño De los fans Y yo creo que están Más que preparados Para hacer un juego Totalmente nuevo Un juego triple A En condiciones Como hicieron con Rogue Pero yo creo que Esta vez Mereciendo Toda la importancia En un año Porque seamos sinceros Assassin's Creed Rogue Fue un juego Que salió Simplemente Para Tener más ventas Joder Que pesado El bicho este Te voy a tomar por saco Ya hombre Te voy a tomar por saco Te voy a meter Con esto Al final Joder Que pesado Tío Pero que le pasa A los blinces Esto Mira tío Se acabó Lo siento No tengo las armas recargas ¿Qué es esto? What is this? Le voy a meter un tiro Me voy a tomar por saco Ya Venga Fuera Fuera ya chicos Fuera ya Ya está bien Ya te has portado Ya te has portado Lo que decía Este juego Más que nada Fue para asegurar ventas Estamos hablando De un juego Que salió Al mismo año Que Unity Y se hizo Básicamente Para la gente Que no comprar Unity Porque no tuviera Una Playstation 4 Que comprar este juego Y así Ubisoft Generara ingresos Fue una apuesta Fue una apuesta Bastante Bastante arriesgada Porque lo mismo Te puede salir muy bien O te puede salir bastante mal Y a Ubisoft Le salió Yo creo que Regular Es que aquí en Rogue En Black Flag y Rogue Siempre me pasaba esto Que me ponía aquí A investigar todo Para dejarlo todo hecho Pues no Una cosa que comenté Hace tiempo en un vídeo Y que me reafirmo Lo vuelvo a decir Alto, claro Y lo que haga falta ¿Vale? Este juego A la hora de navegar Yo veía muy difícil Ver un juego que Sustituyera El Caribe de Black Flag ¿No? Es decir El Caribe de Black Flag El mapa es increíble El mapa de Black Flag Es tremendo Es súper interesante Es muy bonito Y navegarlo Es impresionante Pero es que luego De repente te llega Rogue Con este Atlántico Y flipas Por la nieve Por los escenarios Cuando tienes que Atravesar rompiendo hielo Me parece brutal Y muchos diréis Oye Rafeti Assassin's Creed Rogue Remaster Tiene quizás DLCs Tiene quizás No sé Algo que me Incentiva a comprarlo Como por ejemplo Un Season Pass O algo La verdad es que no Es simplemente su historia Remaster creo que vale No sé a qué precio Estará ahora 20 euros Menos Pero como digo Si no lo jugaste Recomiendo 100% Este juego Por la historia Porque bajo mi punto de vista Es mejor que Unity Y por Ubisoft Sofía A pesar de utilizar Muchas cosas De Black Flag Realmente Trajo un juegazo Porque el personaje De Shay Patrick Cormac Madre mía amigos Assassin's Creed Rogue Que es un Assassin's Creed Principal Aunque yo lo considero Un spin-off Como Odyssey Odyssey Rogue Como spin-off Fijaros La meteorología Y todo Es que no se ve nada Chavales Es que no se ve nada Vamos a ir a poder fuerte A ver que Hacemos por aquí Y bueno Para los nuevos Para los que no sepáis Nada de este juego Si habéis jugado Assassin's Creed 3 Rogue os va a gustar mucho Porque vais a ver A personajes míticos ¿No? Vamos a meternos por aquí Y ahora Pillamos aquí a la derecha Joder Justamente pillo la ola Vale Eso es Pillamos ahí también Vale Fuera Ah bueno Este fuerte Creo que no lo podemos hacer Chavales Este fuerte Creo que no lo hacemos Parece sencillito Vale Vale Eso es Vale Fuera Eso es Eso es ¿Vosotros que sois más? ¿De Jack Do O de Morrigan? La verdad es que El Morrigan mejorado Es una bestia Yo diría que es incluso Más potente que el Jack Do Aunque el Jack Do A mí tiene más valor sentimental Eso es Fuera Vamos Vale Vamos a hacer un asalto Al fuerte Como veis Es que esto es igual Que Black Flag Estamos hablando Con una similitud parecida Sería como Far Cry 5 Y Far Cry New Dawn Pues yo creo que es algo similar Vale Vamos El Morrigan Ralentizar Atracamos Esto me encantaba hacerlo En Black Flag En Rogue ¿No? Los asaltos a los fuertes Era muy top Tío Ocultas Madre mía Bueno aquí Ni hogas ocultas Ni nada Vamos a hacer un poquito De combate A ver Un momento Ahí No hay combate Es que como De cambiar de Origins A Rogue Es como Cuidado Si os soy sincero No me gusta nunca El combate con las hojas ocultas Sé que a muchos sí Pero a mí no me gustó Tío Porque creo que Es como algo un poco falso ¿No? ¿No os parece? Es decir El combate con las hojas ocultas Me parece como Muy Muy forzado Porque Al fin y al cabo Cuando tú estás luchando Yo creo que la hoja oculta Es más como Como su nombre le indica ¿No? Una hoja oculta Y utilizarla Pues de vez en cuando Como Sí Algo épico Echando desde las sombras Pero en combate No sé No me convence Creo que ya Nos hemos cargado Los enemigos Es decir Nos faltaría un franco tirador Y esto de aquí Destruir Vale Prendemos esto Vamos a ver el último franco Eso es Y Ahí estamos Vale Nos falta el último Ahí estamos ¿Veis? Así como Hojas En plan Eso es lo mejor ¿No? Los escenatos así Ocultos Así que nadie se espera ¿Vale? Buena Oh yes Oh yes Hecho Ahí tendríamos A Shea Patrick Cormack Aquí no tengo La armadura picking Porque eso No la llevo puesta Si no la tendría puesta Y bueno chavales Yo creo que es Buen momento aquí Para dejar el vídeo Quería enseñaros un poquito El remaster De Asking in the road Como veis Se ve bien Porque se ve bien No se ve una maravilla No es una simple Care remaster No es una remasterización Tocha Y la verdad es que Como digo Si no lo cuesta en su día Recomiendo 100% este juego Pero antes que esta versión Está la de PC La de PC yo creo que es más top Pero si no tienes un PC potente O un PC medio Que te pueda mover este juego En Play 4 y Xbox One Me parece una muy buena oferta Así que sin más chavales Espero que os haya gustado este mega vídeo De ser así No olvides dejar un buen like Una buena suscripción Y nos vemos en el siguiente mega vídeo Adiós Adiós